¿Cuán real es el análisis? No, 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 por favor, no vaciar Sigue entre los dos es usted No, yo De acuerdo Yo no entiendo, ¿qué? Pero déjale que acabado Bueno, no está bravo Informe es un poco, informe es un poco Vimos a meter en los temas complicados ¿Por qué no? Viven, ¿te entiendes? Y escribiendo el fútbol Debate de fútbol De lunes a viernes Por DirecTV y Sport Debate de fútbol